La católica hazte oír y va a sacar a la calle su propio autobús reivindicativo con esta petición. La identidad de género no se elige, que no la elijan otros por ti. Próximamente en El Intermedio. Hazme reír, que los ultracatólicos nos perdonen. ¿Estamos preparados para una invasión zombie? Pues no lo sé, Santa Sabatés, así de sopetón, déjame pensarlo. Vamos a hacer una pausa de un minuto. Un minuto y hablamos de esto. Mongeala. Y digo yo, ¿qué más se puede pedir, eh? ¿Cinco años de garantía? Cámara 360. ¿Botón de arranque? Luces LED. Ver la pantalla del móvil en el navegador. ¿Y habéis visto el frontal? Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. Y eso que este no es el enchufable. Si quieres mejorar tu factura de luz, consulta a tu contador. Ahora puedes saber cuántos euros llevas gastados en luz sin esperar a que llegue la factura. Pásate a Viesgo. Con 110 años, la única compañía de luz que te ofrece este servicio. ¿Estamos preparados para una invasión zombie? Ah, es verdad, que te he dicho que así, claro, claro. Pues déjame comprobarlo, porque aquí tengo el maletín. Vamos a ver si estamos preparados. Una bala de plata. No, esto es para los hombres lobos. ¡Una estaca! No, esto tampoco, esto es para los vampiros. Agua bendita. Bueno, ni coña, esto es para poseídos. Bueno, o para lo de Astrid. ¿Un mechero? Bueno, un mechero menos todavía, esto es para que más brujas. Pues no se anda. Lo siento mucho, pero no estamos preparados. Nos ha pillado el toro. Qué pena, porque si en vez de una invasión zombie se tratara de una invasión zumba, aquí hay dos mallas de arte que marcan la hucha que te paisas. La pregunta no es mía. Se la ha formulado por escrito al gobierno el senador de Compromís, Carlas Mulet, y lo ha hecho como una forma irónica de protestar por la baja calidad de las respuestas parlamentarias del Ejecutivo. La pregunta en concreto era, ¿qué protocolos tiene adoptados el gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombie? Mejor que sea el propio Carlas Mulet quien nos explique los motivos de haber registrado esa pregunta. Bueno, el nivel de altazgo es total, porque no es únicamente el gobierno que nos impide nuestra función de control de su actividad, sino también la propia mesa del Senado. Llevamos preguntas registradas desde mediados de 2015, que se contestan ahora, año y medio después, también porque ha habido este problema de disolución de las cortes continuas, y vemos que cuando nosotros hacemos preguntas elaboradas que son vitales para nosotros, ellos nos contestan con respuestas absurdas muchas veces. Ellos están obligados a contestar, pero nadie les obliga a que su contestación sea coherente. Entonces acogen a eso. Visto que todas las demás vías no tienen ningún tipo de fin, hemos decidido hacer una pregunta absurda que tenga repercusión, para ver si así reaccionan un poco y empiecen a contestar. Sabemos que lo del protocolo ante un apocalipsis zombie seguramente no existe, esperemos que no exista, pero es un poco llamar la atención para decirle, oye, que estamos haciendo preguntas muy concretas, muy elaboradas, y ustedes nos responden con respuestas absurdas en el mejor de los casos. El senador Moulet también nos ha contado algunas de las contestaciones que ha recibido por parte del Ejecutivo y que le han llevado a formular esta pregunta protesta. Respecto a las respuestas que nos hemos encontrado, ha sido respuestas la mayoría absurdas, o respuestas que no aportan nada de información, respuestas que incluso te remiten a tu propio documentario. Justamente ayer, cuando hicimos esta pregunta nueva, me llegaron, con un párrafo me contestaron a 465 preguntas concretas, y el párrafo no decía absolutamente nada, decía que buscará yo en los presupuestos generales del Estado cuando estaba pidiendo información detallada que ellos sí que tienen y que yo no puedo acceder. Cuando le preguntamos sobre inversiones concretas en un municipio concreto, la respuesta que nos dan es lo que se ha invertido hace 10 años o 5 años. O sea, vemos incluso respuestas que no tienen absolutamente nada que ver con la pregunta, pero que se ha mezclado entre ellos y te contestan, a lo mejor le preguntas por las playas y te contestan sobre una actuación en una carretera. O sea, ese nivel de descontrol parlamentario. A los mulets siempre metiéndose en polémicas. Si no es por las preguntas del senador, es por este tipo de peinado que también se llama mulet. Aunque aquí lo tradujimos como peinado jincho. En cualquier caso, muchas gracias al senador, Carlos Mulet, por explicarnos un poco mejor esta iniciativa. Además, me parece muy pertinente plantear una pregunta sobre zombies en el Senado. Es el lugar de España donde más muertos vivientes hay. Sí, me refiero a esas personas cuya carrera política murió, pero se resisten a abandonar este mundo. Deambulando por los pasillos de la Cámara Alta por toda la eternidad. Es el caso, por ejemplo, de la diputada por el Partido Popular, María Rosa Vindel López. Lleva en el Senado desde 1989. Y esta es la última imagen que se ha captado de ella. Pero el apocalipsis zombie que afecta al Senado es transversal y también ha llegado a la izquierda. Este es Joan Lerma, parlamentario socialista desde 1993. Veamos cómo le ha afectado el virus. Escalofriante, ¿verdad? Los senadores zombies son muy fáciles de distinguir. Son los únicos que en lugar de reclamar ¡Ferrebros! Reclaman ¡Trigueños! Aunque parezca increíble, no es la primera vez que en un parlamento político se plantea una pregunta similar. En el año 2012, el Ministerio de Defensa británico se vio obligado a responder si el país estaba preparado para luchar contra una invasión de muertos vivientes. A lo que el gobierno contestó que era una opción que habían contemplado y que el Ejecutivo estaría listo para hacerle frente. Al año siguiente, en el Parlamento de Canadá, un miembro de la Cámara de los Comunes también preguntó al ministro de Exteriores por la existencia de algún plan preventivo ante el apocalipsis zombie. Digamos el momento. No necesito decirle a ti, señor presidente, que los zombies no reconocen borders y que una invasión de zombie en los Estados Unidos podría facilmente convertirse en una pandemia en el continente, si no se continúa. Quiero preguntarle al ministro de la Cámara de Exteriores Pues sí, parece que nos llevan años de ventaja, pero aquí nuestros políticos están muy preparados. Conociendo a Celia Villalobos, seguro que ya se han pasado todas las pantallas de plantas contra zombies. Atentos a la incendida respuesta del ministro de Asuntos Exteriores canadiense. Honorable Ministerio de Asuntos Exteriores. Señor presidente, quiero asegurar a este miembro y a todos los canadienses que estoy dedicado a asegurar que esto nunca ocurra. Quiero decir categoricamente a este miembro y a todos los canadienses que bajo la liderazgo de este ministro Canadá nunca se va a convertir una ventaja para los zombies, nunca. ¡Magnífico! La democracia canadiense es realmente participativa. Eso sí. Tienen motivos para sentirse inseguros. Yo no me fiaría de sus agentes de la ley. No comerán donuts, como los americanos, pero todos tienen cartucheras. Yo creo que le llaman la policía montada porque se pasan el día en los 100 montaditos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!